Desayuné en la terraza, pinté mis labios de vino Pero ya nada me alcanza para cambiar mi destino Ya no conecto con nadie, soy un ciclón a la espera Esto que flota en mi aire, que brille sobre tu acera En esa niebla distante, se esconderá tu silueta Que escapa fugaz y elegante, como la luz de un cometa Por suerte, me siento salvaje Debo encontrar un nido donde renacer Me niego a salir a la calle, con tanto ruido en la sien En esa niebla distante, se esconderá tu silueta Que escapa fugaz y elegante, como la luz de un cometa Y si la niebla distante, me deja ver tu silueta Sonríe, como hiciste antes Cuando eras luz de cometa Sonríe, como hiciste antes Sonríe, como hiciste antes Sonríe, como hiciste antes